¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero tener un día bastante, bastante bueno. Como ven, ya tenemos aquí a la Reina del Cubo. En este video vamos a intentar hacer todos y cada uno de los desafíos para que ustedes puedan conseguir la skin de la Reina del Cubo. Aquí dice, arrodíllate ante tu reina y consigue las recompensas por completar las misiones de la Reina del Cubo. Así que, quédense hasta el final para tener todos y cada uno de estos desafíos completados. Ok, como ven, ahora vamos a ver que tenemos unos cuantos desafíos extras, que son estos. La Reina del Cubo, página 1 y página 2. Para obtener la skin vamos a ver que tenemos distintos desafíos que vamos a tener que completar. Hay para tener la skin, para tener el gesto, la pantalla de carga, la mochila, los estilos, de todo. Entonces, antes que nada, vamos a una partida para poder así empezar con esos desafíos. Para poder nosotros conseguir la skin vamos a necesitar sobrevivir a 5 fases de la tormenta teniendo armas del paralelo. Así que vamos a tener que conseguir algunas para poder empezar. Ok, ahorita ya tenemos un arma del paralelo. En este caso tenemos el rifle y lo que vamos a hacer es simplemente estar sobreviviendo con esta arma. Así que vamos a dar la vuelta, vamos a movernos, hay que salir de esta zona y escondernos, campear lo más lejos que se pueda para así poder sobrevivir a fases de la tormenta. Así que intentemos hacerlo. Unos cuantos segunditos y... Ahí está, 3 fases sobrevividas, solo nos faltan 2 más, así que intentemos sacarlas. Ahí está, una tormenta más, solo nos falta sobrevivir a una tormenta más. Venga, ahí está, desafío completado. Ya sobrevivimos las 5 fases de la tormenta. Ahora simplemente tendremos que salir y recibir nuestro nuevo atuendo. Una vez estando en el lobby, vamos a ver que tenemos nuestras tintas, nuestras estrellas y nuestra hermosa skin, la reina del cubo. Esa es la manera en la cual vamos a poder obtener este skin. Espero que este video haya sido mucho, eso ayuda. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos para que también sepan hacer esto y consigan este skin. Espero que me puedan ayudar a utilizar el código SASUKUGETRESENANTE del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao, bye.